Ves, llegamos al final, al final, al final del amor que yo quise contar Ahora una vida entera El DJ que pega los temas nuevos Ves, llegamos al final, al final del amor que yo quise contar Toda una vida entera Todo cuanto se dio por salvar este amor, de lo poco que queda Este amor que al final, lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final, lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Llegamos al final, al final del amor que yo quise cuidar Toda una vida entera Todo, todo cuantos años, salvar este amor De lo poco que queda Este amor que al final, lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera Este amor que al final, lograrás olvidar En cambio yo jamás, solo cuando yo muera El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer El intentar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer Ay Manuel, ¿se acabó? No, Charo No, Charo Esto no se puede terminar No, Charo 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 El inventar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer El inventar, el regresar, son los labios que no he de besar Será volver a remover las cenizas del fuego de ayer